¡Hola a todos! Espero que se la estén pasando muy bien. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa porque es una receta dulce, así que anótate los ingredientes que te voy a mencionar a continuación. Aquí tengo dos latas de elote, este ya viene medio precocido, es de 189 gramos cada lata, pero tú puedes utilizar tres piezas de elote natural, no importa si es crudo porque lo vamos a cocinar ahorita en el sartén. Para las personas que han venido en otros países, el elote, aquí en México así se le llama, pero también se le conoce como maíz, así que en tu país puedes conocerlo simplemente como maíz o choclo. De este lado tenemos una taza de avena en hojuela, media lata de leche condensada, que viene siendo aproximadamente 180 gramos, dos piezas de huevo y una cucharada sopera de royal, rexal o polvo para hornear. Vamos a comenzar por algo básico que será licuar nuestras hojuelas de avena. Una vez que ya tenemos nuestra avena bien molida, ahora aquí vamos a verter nuestras dos piezas de huevo. Esto lo vamos a mezclar muy bien junto con nuestro polvo para hornear. Una vez incorporado esto, lo vamos a verter sobre el vaso de la licuadora. Ahora colocaremos nuestra leche condensada. Y esto lo vamos a llevar a licuar muy bien. Mientras esté licuando, iremos poniendo de poco en poco nuestra avena molida. En el sartén donde vamos a hacer esta receta, lo vamos a poner a calentar al fuego más bajito y con una mantequilla lo vamos a embadurnar bien para que esté engrasado y no se nos vaya a pegar. Una vez engrasado, verteremos nuestra mezcla que licuamos. Y lo taparemos muy bien. El tiempo será aproximadamente de 30 minutos al fuego más bajo de tu estufa. Una vez que pases este tiempo, regreso contigo para decirte lo que continúa. Han transcurrido 30 minutos y ya esponjó nuestro pan y ya está medio seco de aquí arriba. Ahora será momento de voltearlo con la ayuda de un plato. Volvemos a ocupar otro plato. Si se te pega un poco, no te preocupes, no pasa nada. Y una vez que ya lo volteamos, volvemos a tapar y únicamente dejamos por un lapso de 20 minutos a que se termine de cocinar. Y bueno, así de fácil es como se hace este pan de elote con avena. Queda riquísimo, huele muy delicioso. Ahora será momento de partirlo para que tú veas allá en casita la textura de nuestro pan. Recuerda siempre que lo que es el plátano y el elote le dan a nuestros panes una especie como de humedad. Así que nunca te sorprenda eso porque es completamente normal. Mira nada más, está bien cocido. Como te dije, huele riquísimo y ahora será momento de degustarlo. Y bueno, ya en casita ya vieron lo fácil que es hacer esta deliciosa receta. Y como ustedes ya saben, a mí me encantan las orillas de los pasteles, de los panes. Así que voy a probar este pan de las orillas. ¡Mmm! En serio, quedó muy rico. Este pan acompañado con un vaso de leche bien fría les va a encantar. Gracias por quedarse al final de este video. Espero que les haya gustado. Les mando un besote, un abrazo. Y les deseo buen provecho si están comiendo. Ayúdenme compartiendo por favor esta receta en sus redes sociales. Nos vemos en otra deliciosa receta. Cuídense mucho. Adiós.